Música Cultivar papaya en Ecuador es muy fácil, hay suelos y climas agradables los cuales nos permiten producir excelente pero en esto hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, la plaga, la enfermedad, la nutrición, el recurso hídrico en temporadas de verano y mucho más le vamos a presentar, vamos a ir hablando de a poco sobre este interesante cultivo miren esta planta muy bonita, totalmente sana, pero también podemos ver de que esta planta no tiene frutos esto se debe a de que no hay una correcta nutrición, no hay el correcto recurso hídrico, el agua por ende esta planta hoy está en problemas amigos de día a día juntos en el agro estos son factores muy importantes que tienen que ver para brindarnos productos sanos esto es un problema de plagas, miren el problema de esta planta una planta recogida, llena de plagas, de enfermedades porque no hay una correcta nutrición con dos frutos, pero esto a nosotros nos permite decirle a ustedes que aquí no ha habido el control de plagas y enfermedades en este cultivo de papaya que usted está observando la virosis es una de las principales enfermedades que atacan estos cultivos porque no hay un correcto control de insectos estas frutas y vemos que la planta es una planta resistente a plagas y enfermedades pero se debe a que no hay una correcta nutrición bueno podemos ver aquí, si nos ponemos a ver allí hay una muy buena cantidad de frutos pero claro, obviamente está escasa de recurso hídrico, no hay el agua a la papaya hay que hacerle sistemas de riego de dos cintas a ambos lados con una distancia de 25 y 30 centímetros desde el pie de la planta para que nos pueda suministrar este recurso hídrico otro de los temas interesantes es el control de plagas, enfermedades control que se debe hacer continuamente para tener frutos de calidad para no tener este tipo de inconveniente pero hay diferentes agricultores que toman otro tipo de decisiones por ejemplo, la aplicación de productos orgánicos que es muy interesante en este tipo de cultivo pero que de poco o nada lo hacen dentro de los cultivos de papaya también es interesante que usted conozca la nutrición la aplicación de fósforo, de calcio, de boro, de magnesio al suelo es muy importante el zinc la planta necesita de elementos mayores y elementos menores y usted debe de hacer una correcta nutrición eso primero necesita hacer un análisis minucioso del suelo pero aquí de todas maneras en estos suelos o la planta resistente porque es una muy buena semilla es la que nos ha permitido ver que tiene una gran cantidad de frutas una gran cantidad de papaya pero necesita mucho más aquí podemos observar que hay una tierra totalmente seca no tiene la humedad necesaria y por ende la planta no ha podido producir mucho más fruto claro, por la falta de humedad se encuentra baja la defensa ella nos está diciendo en los actuales momentos que necesita el recurso hídrico cuando los frutos salen totalmente chuecos como esto o ataques de esto son ataques de trips que son los que causan este tipo de problemas de formación de los frutos pero vemos que de todas maneras aquí todavía puede haber control aquí no es un cultivo que se ha perdido en su totalidad pero sí se puede aquí hacer otro tipo de trabajo como es la aplicación del agua darle una nutrición correcta para tener frutos de calidad y que podemos observar que a pesar del mal manejo hay una muy buena cantidad de fruta y esto significa decir que ya el agricultor aquí ha salvado su inversión porque podemos observar de que hay una cantidad de fruta aceptable si ha habido plantas que están atacadas por trips también ha habido chupadores, masticadores y vemos como que la fruta no ha tenido mucho problema pero bueno, aquí vamos a tratar de hacerle un trabajo minucioso para evitar que siga el problema con este cultivo de papaya que podemos observar tiene una gran cantidad pero que necesita del recurso hídrico hay que primero implementar los sistemas de riego para este tipo de cultivos para no tener inconvenientes un problema en los cultivos de papaya son las espodósperas puyepernas la langosta también causa daño en sus hojas en los frutos cuando están pequeños pero bueno, hay que trabajar de una manera muy correcta para evitar todos estos inconvenientes si les pareció interesante este video denos su like, déjenos sus comentarios día a día juntos en el agro siempre al lado de la agricultura